¡Police! 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 ¡Pol Policia, el que voy a no ir así. Que no me mostro a vos de perto. ¿Qué le ha? Vos, voy a ir al drito. Voy, voy, voy a ir al drito. Voy a oír, voy a ir al drito. Es mentira, es mentira, es mentira. No, no, la policía, la policía, es que el que la policía va a no ir así. Voy a oír. Voy a oír, voy a no ir a aquellos. Voy a oír, voy a oír. Rapazinho, me te queixa. Hola, rapazinho. Mostra, hola, rapazinho, no va a la policía. Hola, rapazinho, ¿quién agredir? Rapazinho, ¿qué no está? Rapazinho, ¿qué no está? Rapazinho, ¿qué no está aquí? ¿Ese rapazinho, qué bueno? Hola, hola. Bueno, rapazinho. Rapazinho, ¿es que es bueno ese? Voy a ir a la policía, ¿es que agredir? ¿Qué es el rapaz? Hola, rapazinho, va a ir a la policía, ¿es que es bueno? Hola, ¿es que es bueno? Hola, ¿es que es bueno ese? ¿Qué es bueno ese, de perto? ¡Bandillo! ¿Qué es lo que pasa? ¿Ese piensa con malignos que te secuestra la gente? ¡Bandillo! 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 ... ... ... ... ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Get out of the car. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. ¿O no llaman de perto? ¿Si socorroelsa? hoy estamos separando el Mexico por el Porto de Belén y la detención del President Castro ¡Suscríbete al canal! 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 como es un ladrón tomado ladrón se ve a un hombre 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 es un hombre él no está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.